Novedades de las celebridades Hu Yin Yang para la revista New Malt Hu Yin Yang, la historia de Ink Rain Clouds, ha finalizado. Hu Yin Yang se despidió de Xu Fan Fei y recargó energías para la siguiente etapa del trabajo. Nos espera otro buen verano y habrá más y mejores veranos por delante. Dylan Wang para la marca Pace Pier Hay una invitación para visitar la tienda de Dylan. Compruébalo este 8 de julio. Pronto se abrirá una nueva tienda insignia de la marca Pace Pier en Wuhan. La apertura de la nueva tienda refresca la imaginación de las tendencias de moda. Sigue con la ayuda de Didi y presta atención al nuevo lugar de la unión del futuro de Pace Pier. Sang Miao Yi, nuevas imágenes en camino al set de filmación de su drama. Lee Yun Rui, nuevo video publicado por su estudio Quack Quack Imágenes Nadaba en la isla. Hoy me encontré con el patito amarillo. Las gafas del sol que tienen los patos, nosotros con Lee Yun Rui también tenemos que trabajar, lo cual ya no es suficiente para Shaolin. Abre nuevas habilidades Steven San, evento con fans, publicados mediante la supercharla para la marca DT Chana. La supercharla de Steven San El encuentro con T oriental, reúnete con amigos de todo el mundo. La luz de las estrellas ilumina Beijing. Dylan Wang, look de aeropuerto para Changsha. Ligiton, look de aeropuerto. Wang Xinjuei, nuevas fotos en camino al set de filmación de su nuevo drama. Yang Yang, nuevo video publicado por su estudio. El guardado diario de Yang Yang. Como la apretada línea del tiempo está salpicada de pequeños momentos, junto con los recuerdos vagos y claros, que irrumpen en la brisa de la tarde de verano. Xiaoxan, nuevas fotos. Xiaoxan, nuevas fotos en las filmaciones de Chinese Rectoran. Tian Xinwei, nuevas fotos publicadas por Tencent. Que hermosa hada de las flores. Un elfo que entró incidentalmente al mundo. Esperamos verte pronto en el regreso de la medianoche y los guardianes del Daffel. Xiaoxan, nuevo video para Skitcher en Douyin. Es fácil verme controlar toda la escena. Sigue mi ritmo y juntémonos y juguemos juntos. Para seguir la sala de transmisión en vivo oficial de Skitcher en Douyin para recibir varios obsequios sorpresas. Bailu y su video para Keep Running en Hungría. De este nuevo capítulo. Presentación musical de los integrantes principales del drama Los Místicos. Dices miles de palabras sobre los principios legales en este mundo. Esta fue la actuación de Ho Min Hao, Shen Du Lin, Chen Xiao, Tien Yeru y Yan Han que conquistaron a todos en el escenario.